Bueno, es que para nosotros ir a Leganés es que es un premio, es que es un partidazo. Al final hemos normalizado todo esto de estar en segunda, de los equipazos contra los que nos enfrentamos. Tenemos 55 puntos y no sé si lo estamos valorando del todo. Pero como digo, para nosotros, cada jugador, yo, el cuerpo técnico, el club, es que ir a un partido como este, contra este equipo que hace no mucho estaba en primera división. Recuerdo creo que la última vez que fui allí fue con el Betis, nos metió 3-0 con un hat-trick del Nesiri, creo que fue. Y bueno, pues eso, creo que el otro día demostramos que el equipo está muy bien, que como vengo diciendo, están entrenando muy bien. Al final, ahora decíamos, nos quedan cuatro entrenamientos y dos partidos y esto no va a volver. Y esta temporada y este grupo y todo esto que hemos conseguido, pues va a quedar ahí para siempre. Así que, pues a disfrutarlo, a competir y a intentar hacer un gran partido porque miramos para arriba en la clasificación y queremos más. Y queremos acabar bien, con buen sabor de boca y dejando ahí una guinda increíble en esta temporada. No, no, en principio no, porque es verdad que había tenido tratamiento durante 3-4 días, empezó a hacer lunes y martes parciales por su cuenta. El miércoles intentó entrenar con el grupo, bueno, de hecho entrenó, pero tiene una sensación ahí un poco rara. Lo mismo que Iván Gil, ¿no? Iván Gil también venía durante la semana entrenando. Venía con una molestia del partido y ayer al final no pudo terminar el partido. Bueno, son momentos en los que no vamos a arriesgar con los jugadores, a forzar. Si nos estuviésemos jugando la vida, pues seguramente igual tiraríamos de todos, pero en este momento que estamos, pues bueno, esas molestias que no les deja estar bien. No solo físicamente, sino también mentalmente, no te encuentras del todo. Así que, en principio, ellos dos son baja y recuperamos al tiro y bueno, y Martí Vila. Una miqueta al fil del que comentabas, Eder, t'amoino una miqueta todo lo que está pasando en Sinan, que s'especula en que potser s'està deixant seguramente de jugar per no renovar el seu contracte, porque tiene la famosa cláusula de los 45 minutos. No sé si eso te afecta, si es verdad, si no es verdad, ¿qué es lo que nos puedes decir tú? No, no, a ver, es verdad, pero también podría verse al revés, ¿no? Que nosotros quisiéramos forzar una situación, entonces nosotros, como le digo a Jaume, nosotros vamos de cara en todo, tenemos que jugar con las cartas boca arriba y tenemos que confiar en la buena fe de la gente. Es verdad que él venía, como digo, jugando varios partidos con esa pequeña molestia, que seguramente incluso no le ha dejado rendir al 100% en esos últimos partidos que ha jugado, pero una vez que ya el equipo no tiene esas aspiraciones de playoff, no tiene ningún sentido. ¿Que podríamos pensar mal? Siempre puedes pensar mal de cualquiera, pero nosotros, ya te digo, somos de ir de cara, de hablar las cosas claramente, el chaval está encantado aquí, es verdad que tiene, creo que muchas cosas en la cabeza, pues porque ha hecho una gran temporada, y no solo él, sino hay otros muchos futbolistas que también están saliendo por ahí sus nombres y el interés de varios equipos, pero ya te digo, en el caso de Sinan, creo que ha demostrado durante toda la temporada su profesionalidad, es un chaval espectacular, nos ha dado mucho, y somos de confiar en la gente, él se encuentra encantado aquí, es feliz y veremos lo que pasa. Bueno, es que fíjate que, claro, al final también las, no sé si llamarle problemas, pero según vas creciendo de categoría, pues las circunstancias o los problemas, o como queramos llamarles, son cada vez mayores, seguramente cuando empezamos la temporada, pues muchos de nuestros jugadores, pues no eran conocidos, incluso cuando yo estuve hablando con algunos jugadores para venir aquí, pues creo que no nos hicieron absolutamente ni caso, pues porque éramos un recién ascendido, sin historia, y sí, muy bien, en primera rev jugabais bien, pero ahora en segunda división es otra cosa, y creo que todo eso es un grandísimo mérito que hemos tenido todos, de crecer individual, colectivamente, y de ponernos ahí, ¿no? Y como estábamos diciendo, es que estamos en disposición de acabar séptimos, es que sería una auténtica barbaridad, y a nivel individual, pues bueno, eso, un crecimiento de los jugadores, creo que es un modelo de juego que favorece que el jugador se exprese, que el jugador dé su mejor versión, bueno, veremos, veremos a ver qué pasa, ya sabemos que estos finales de temporada en el fútbol, pues hay mucho de esta incertidumbre, veremos, tranquilos, nosotros al final sabemos que el principal valor es la idea, es el modelo, sabemos además que cada vez somos un equipo más atractivo para muchos futbolistas, lo mismo que el año pasado, pues no nos hacía mucho caso, ahora parece que hay muchos que están muy interesados en poder venir también, entonces bueno, tranquilidad, yo ya les digo que intenten estar lo más centrados en esto, porque claro, ahora empieza, es que si me voy, es que dónde voy a ir, es que si voy a estar como aquí, es que el dinero, es que no sé cuántos, es que tal, y te pierdes parte del camino, ¿no? Entonces, como esto, como decía antes, esto no va a volver, nos quedan cuatro entrenamientos y dos partidos, vamos a intentar disfrutarlo como lo estamos haciendo, vamos a ir cada día, vamos a estar juntos, vamos a ser felices, y lo que tenga que venir aquí o fuera, pues ya se verá, ¿no? Pero ahora enfocados en competir y nosotros en ese sentido, pues, tranquilos también, enfocados, veremos el mercado que va pasando y seguro que haremos un gran equipo para la temporada que viene, queremos seguir creciendo, somos ambiciosos y bueno, y en ese sentido, como digo, las cosas claras y mucha tranquilidad. A ver, normalmente un jugador que viene de lesión y que se ha perdido dos partidos, por ejemplo, así, normalmente de titular no suele entrar, entonces, además, Charlie el otro día hizo un buen partido, tenemos alternativas para jugar ahí, tampoco puedo ahora saber exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque igual si, por ejemplo, Charlie no está o lo que sea, pues jugaría Sinan. Pero ya te digo, las cosas con naturalidad, lo mismo que nosotros no queremos que la gente vaya por detrás, nosotros tampoco vamos a forzar las cosas, porque al final, pues, está la esencia del club, más que en un momento puntual beneficiarte de una cosa, tú tienes que tener un camino y una manera de actuar y esa es la que tenemos que llevar siempre por encima de todo. Comentabas una cosa que comentas ahora los futbolistas que han gastado lo que son las posibles de los partidos, al final son más, ¿no? Inconscientemente, miras que para adelante, ¿está siendo fácil o estas últimas semanas está siendo complicado? No, 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 estaba pensando porque es que al final en el fútbol, ahora venía escuchando, viendo, ¿no? No sé si era un prepartido de Guardiola el otro día del City que hablaba del fútbol, pero hablaba de la cabeza, es que la cabeza es prácticamente todo, ¿no? Y lo que está por encima de todo y maneja todo. Y cuando perdíamos cinco partidos, pues, era eso, cuando estabas cerca de poder llegar al playoff, pues, era otra cosa y ahora, pues, es la incertidumbre de final de temporada, ¿no? Es que es una profesión, la de futbolista, la de entrenador, muy exigente y tienes que saber lo que te va a pasar y es que muchas veces los futbolistas, pues, son muy jóvenes, no han vivido este tipo de cosas y tienen que estar preparados para saber manejar esto y para saber que durante su periodo de futbolista les va a pasar durante muchas temporadas. Entonces, es algo que cuanto mejor sepas manejar, pues, más tranquilidad te va a permitir tener, mejor vas a poder rendir, mejores cosas vas a poder tener y mejores decisiones vas a poder tomar. Pero, ya te digo, incidimos en todo, intentamos tocar las teclas de cada uno de ellos dependiendo del momento de la temporada, de las circunstancias. Ahora toca esto y lo comentamos, les intentamos ayudar, pero la verdad es que lo que me dice cuando les veo competir y entrenar es que estamos muy preparados y muy enfocados y si en un momento determinado, pues, puedes ver que hay uno un poquillo más desacertado, más bajo, más tal, tienes a otro. O sea, que en ese sentido, ya te digo, tranquilo, competimos el otro día contra el Tenerife que nos exigió muchísimo fenomenal. Estamos ahí, queremos más, estamos entrenando otra vez muy bien y mañana vamos a hacer un gran partido, seguro. He preguntado de Leganés, no sé, no digas que se ha demanado de Leganés, quin partit esperas y nomás un dubte, habías comentado que recuperas Alti, no he entendido el otro jugador que recupereu, merci. Perdona? Habías dicho que recupereu Alti y ya está. Ah, eso, 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 sí, perdona. Sí, bueno, lo venimos comentando, un equipo que definitivamente se salvó la semana pasada haciendo un gran partido en Burgos y, bueno, esto, como siempre decimos, tiene ese puntito de que te puedes relajar un poco y perder ese puntito competitivo, pero también tiene ese punto de tranquilidad, de soltarte y de poder sacar lo mejor que tienes. Lo que está claro es que ellos a priori eran una plantilla para estar arriba, incluso creo que Mercado de Invierno fue de los equipos que más y mejor se pudo reforzar y que justo antes de ese Mercado de Invierno estaban ahí en una racha buenísima, ¿no? Bueno, jugadores que han jugado prácticamente todos en primera división, jugadores de mucho nivel, alternativas además, estamos trabajando en base a diferentes posibilidades, bueno, también tampoco sabemos si dará continuidad a los que están jugando más o si hará cambios también un poco pensando en la temporada que viene, los que seguirán, los que no seguirán, bueno, hemos trabajado bastante a conciencia lo de ellos, lo hemos visto, lo hemos hablado, cuando veamos la alineación daremos los últimos matices, pero sobre todo, bueno, enfocados en nosotros y en ser lo que somos, en ser agresivos, en ser valientes, en llevar el partido a lo que nos interesa, controlarlo y eso, o sea que la verdad que como siempre enfocados, sabiéndonos que, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo de muchísimo potencial. Yo, només per la postilla una mica de això que estabas comentando, hay dos noms propios que están destacando últimamente, yo, Carri Caburo, de hecho, de hacer un mes espectacular, y sobre todo, Seydú Sisé, que ya lo van a ver aquí, y el otro día también va a hacer un antiguo partida. Al fin, lo que comentabas, no sé si después que estos dos jugadores, evidentemente, sean dos de las veces claves, juntamente con Arnaiz. Claro, pero aquí es, pues, si sea nosotros, creo que fue en pretemporada, en Murcia, que, es que no recuerdo si fue este año, creo que nos sorprendió, que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Un jugador ahí en medio con, con, completísimo, con capacidad física, pero, pero también con mucha capacidad en, en espacio reducido para resolver. Aquí nos hizo un gran gol, el otro día volvió a hacer, bueno, puede jugar de pivote, puede jugar un poco más adelantado. Carrica, pues, un jugador que, 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 que hace tiempo que ya lo quisimos nosotros, y, y por eso que jugó en primera división, que es que los primeros partidos, creo que fue en Cádiz, creo que fue titular. Eh, claro, ahí, ahí veremos, veremos si, si sigue dando continuidad a estos jugadores, lo que dices de, 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 de Arnaiz, que para mí es uno de los mejores futbolistas de, de la categoría, se lo dije, de hecho, en el partido de ida, eh, que también suena por ahí, eh, que no va a seguir. Entonces, bueno, preparados y, y bien analizados tenemos a todos. Si no juega Carrica, pues, jugará Casmi, o igualmente hay, pues eso, o más dos puntas, o más punta, media punta, con un centrocampista más. Bueno, ya te digo, estamos un poco preparados para, para todo y, como decías, es que al final son, son futbolistas de, de primera división, de grandísimo nivel. Creo que se va a ver un partido muy bonito, eh, con esa soltura de los dos equipos, de no tener agobios. Espero que nosotros volvamos, como el día de Tenerife, no tanto en Lugo, a tener el rigor defensivo que necesitamos. Y, bueno, vamos con esa ilusión. Y es que es un estadio grande y un partido grande. Sí, es verdad que, que de eso todavía no hemos hablado. Mañana a la mañana, que veremos un poquito más de vídeo y comentaremos ciertas cosas, eh, pues, tocaremos un poco también esa, esa tecla, ¿no? Es que, es que está ahí, está ahí. También es verdad que está ahí, que si andas un poco con, con, con empanada, te pasan cinco o seis equipos. O sea, que está todo, está todo muy igualado, ¿no? Entonces, eh, como nos encontramos bien, como estamos en un punto bueno, como nos encontramos con energía, somos optimistas, eh, y vemos que, que estamos compitiendo bien, pues, eh, desde luego que, que voy a, que voy a tocar esa tecla, que voy a tocar esa tecla de, 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 de querer quedar lo más arriba posible, ¿no? Eh, o sea, vale, no, no estamos jugando nada, supuestamente, pero, es que no es lo mismo quedar el décimo tercero que, que el séptimo, ¿no? Eh, y es que el otro día estábamos también comentando, ¿no? Es que, por ejemplo, Las Palmas nos saca 12 puntos, y el líder nos saca 14, puede ser. O sea, que es que es nada, es nada, realmente es nada. Eh, eh, 14 puntos, no sé si son los que le saca el Barça al Madrid, y, y el Villarreal en primera, que creo que va quinto, está a 27 puntos del Barça. Creo que, algo así, eh, estábamos mirando, eh, o sea, que, que realmente, la temporada es, es un espectáculo, es que son cuatro partidos, ¿no? Eh, entonces, bueno, para, para que, al final, tenga más brillo todo, pues, pues es verdad que, que el quedar diez primeros, o, 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 o ese, o ese bonito objetivo del séptimo, pues, el jugador tiene que, tiene que ponerle ese puntito más, tiene que, que, que ese puntito de hambre, de ganas, de, 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 de ambición y de orgullo, como estábamos diciendo el otro día.